como se desarrolla un partido a través del bar también con la con la licon que ya ha arrancado y también ya sea el bar ha tenido que aplicarse ya desde el primer día pero ahora lo tenemos en el fútbol español y lo vamos a disfrutar y lo vamos a vivir con todos nuestros telespectadores el once del atlético de madrid colocamos a los jugadores o black en la portería juan frank jiménez diego godín y filipe luis en defensa coque tomás party por delante con saúl con lemar con diego costa como referencia de ataque que te parece este once interesante la posición de tomás lemar puedo jugar en diferentes posiciones del arco de ataque por bandas detrás del punto en este caso estará por detrás de diego costa y la defensa casi de garantías ya con el retorno de los dos uruguayos después del buen nivel que tuvieron los combinado el combinado de la celeste en el mundial solamente francia el campeón lo sapeó y ahí está el inter de bichano spaletti también con un equipo con bastantes caras nuevas y algunas ausencias faltan jugadores importantes no está perisic no está sime versálico ex de aléctico de madrid se ha quedado en milán tampoco rajan angolan que está lesionado bueno y el once del inter a punto de arrancar el partido con andanovic el esloveno en la portería d'ambrosio scriniar joao miranda d'albert defensa samoa matías vecino doble pivote medias puntas lautaro martínez el argentino ex de racing club brozovic y polita con brozovic tres jugadores importantes en este en este inter ojo a esa pelota para icarde el remate se va arriba había fuera de juego había fuera de juego pita el colegiado hernández hernández volvemos a recordar a los telespectadores que hoy ya tenemos la aplicación del bar en este partido como en otros partidos amistosos ahí vemos claramente cómo está adelantado el argentino significativo lo que hizo icardi quizás sabía que estaban fuera de juego pero pese a que jugada la inicia felipe luis directamente conecta con con diego costa la jugada poco a poco se va pausando toca el balón en la tienda por rival que hace diego costa ahí estamos viendo cómo acabó sacando con el interior scriniar el central eslovaco y como se lamenta digo para que sea en un amistoso ojo que rasea la pelota matías vecino buscando a samoa el balón para icardi 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 ha blocado ha blocado ya no black dando el gol pues la aparición salvadora black pierde la de balón ataque muy rápido del inter muy bueno y aquí se lo que hace icardi que rompe a diego godín es complicadísimo hacerle eso a godín pero está muy rápido o black madura los partidos sabe sufrir cuando toca cierra la puerta y luego golpea con espacios por tanto de alguna forma el guión un pelín previsible porque el interés en equipo ojo brosovic en dos tiempos en dos tiempos o black la agarra como diciendo es mía y de nadie más buen disparo de brosovic fíjate como lo hace botar casi delante y eso molesta muchísimo le vota en la yema de los dedos complicadísimo y ahí está la anterior acción que bien icardi que fíjate como no golpeaba a disparar no que en principio inferior el áltico madrid tiene una final aquí muy cerquita contra el vecino balón hacia el costado izquierdo ha jugado en cortito el inter en esta falta buscando el interior del área rechaza saúl el remate se va arriba de mateo politano ya se vio que quizá no no iba por debajo lo vio probablemente ya no bla pero eso no significa que haya saltado por si acaso fíjate a bote pronto este es el típico balón que si agarra bien el palo entra y no puede hacer absolutamente nada ya no black sonríe el ex futbolista del sasuelo una de las buenas combinación ahí de saúl en la media punta para correa correa para digo costa le han encerrado ahí no le han dejado pasar era clave que le cerraran bien porque pitan falta digo costa iba a recibir bueno ojo que se va a llevar la maría se va a llevar la maría y se la enseña un árbitro del fútbol español no pero pero claro es que que le habrá dicho estamos en un amistoso simplemente gana la posición el futbolista del inter y digo costa choca obviamente el hecho de que no sea falta no justifica que luego tenga esta reacción en este futbolista que ha querido jugar cinco minutos ojo al centro y el gol ha marcado el inter de milán que golazo que golazo acaba de marcar lautaro martínez rematando en el segundo palo de primeras un centro desde la izquierda aunque creo que coque le estaba reclamando al árbitro una falta anterior en el inicio de la jugada pero que golazo ha marcado lautaro martínez el otro trae por dentro la tiene de nuevo correa coque correa gol gol de correa que marca el empate del atlético de madrid pelea esa pelota correa se quiso meter entre tres era muy difícil le quitaron el balón a ángel correa pero como se quedó ahí salió rebotado el cuero y tuvo otra vez ahí lo vemos la posibilidad de llevarse la pelota falta de icardi el delantero centro va a sacar el córner el equipo del cholo hacia el punto de penalti el remate de cabeza de godín se va por encima del larguero marca de la casa algunas cosas no cambian y la capacidad de godín de rematar sorprendente fíjate como a nadie no ha sido digo costa en el que remata es digo costa no ha sido godín y que se remata sin saltar molestado estaba siendo agarrado por por el futbolista frontal para coque la pedía lemar recibe correa se planta línea de fondo correa que bien correa ojo que le va a pegar desde ahí el tiro se va fuera madre mía la oportunidad que ha tenido el atletico de madrid para empatar el partido anima el público anima simeone buen arranque de la segunda mitad del conjunto español correa como le rompe la pintura skinyard que cae desplomado porque no consigue entender dónde está el balón va a sacar el córner el conjunto enero a yurro cerquita del primer cuarto de la segunda mitad en el metropolitano le gana el ínter al atlético de madrid en el último partido ya de pretemporada previo a esa supercopa de europa del próximo miércoles ante el real madrid ojo al córner el remate que se va fuera ocasión de lujo de la utaro martínez creo que ha sido el que tocó de cabeza y rematando de cabeza la utaro martínez que también marca goles de cabeza fíjate cómo estaba ahí entre entre coque felipe luis y el argentino remata no muy claro porque felipe luis molestaba pero ocasión clara de nuevo del hombre vamos a cambiar todo el equipo bueno pues vamos a ver a jelson martins otra de las caras nuevas de también antoine griffman ya está listo nicola kalinich debut justo bajar del avión casi y debutar ni nicola kalinich pues estamos ante otro partido absolutamente ahí estamos viendo la entrada de francisco montero también y todo lo vemos a robar a roberto la ave se va a saúl entra vitolo entra antoine griffman y ovación antoniezmann bueno pues nos va a tocar recapitular y volver a situar a los jugadores todos los cambios que incorpora montero balón hacia el punto de penalti rechazó el inter ojo al disparo de vitolo el bloqueo tardó mucho atleti está está bien ahora mismo plantadito en el campo ahí el ese amago ha sido el adelantarse un poquito la pelota en lo que le ha hecho perder tiempo perdió el segundo claro tiene este jugador rodri el balón dentro del área para quién para griffman no llega la pelota finalmente para el francés y para jelson martins en el lateral va a colgar cuelga el remate la sacado la sacada andanovic primero que para dónde andanovic este control ya de primeras de jelson martins un paso del centro es muy bueno como con que remata y con todo con el alma vitolo pero no ha estado mejor andanovic evitando el gol del gol del empate pues aquí vemos de no la la jugada el remate picando al suelo de vitolo es espectacular qué gran intervención del portero esloveno aquí se puede apreciar mejor como palmea no como la acaba sacando el balón se está elevando cierto es que ha recuperado muy bien jordanovic ocupando el centro de la portería pero remata bien vitolo ganando la posición unidad de eléctrico de madrid ojo al balón en la frontal lo intenta el conjunto colchonero el balón rechazado por andanovic que acaba atrapando la pelota dice el árbitro balón dice el árbitro balón y por lo tanto saca de dudas ya a cualquiera que pudiera pensar en en el bar o en algún reproche por parte de los jugadores del inter de milán ha sido muy claro que pasa equivocado yo lo digo tony porque él se anticipa a la posible acción del bar siempre sin el bar luego ven si no no el balón al segundo claro pero inter de milán 1 buscando el empate el equipo de pablo simeone la pelota rechazada no hay tiempo para más se acaba el encuentro ganó el inter atlético de madrid 0 inter de milán 1 triunfo interista buen primer tiempo ganó el inter atlético de madrid 0 inter atlético de madrid 0 inter atlético de madrid